... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios hoy. A continuación les avanzamos las noticias más destacadas de este lunes 13 de julio. La Delegación de Servicios Sociales recibe casi 20.000 kilos de alimentos para las familias más necesitadas. Reunido el jurado que ha deliberado sobre el 18º concurso de fotografía sobre agricultura y ganadería vía de Los Palacios, al que se han presentado casi un centenar de obras. La Delegación de Deportes lleva a cabo labores para descentrar la pista de atletismo, el campo de fútbol que se encuentra junto a ella y la zona de Agility. Comenzamos ya a desarrollarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad informativa de hoy. La Delegación Municipal de Servicios Sociales ha recibido hoy en los almacenes municipales la importante cifra de casi 20.000 kilos de alimentos que se van a distribuir en los próximos días entre las familias más desfavorecidas de nuestra localidad. Se trata del primer cargamento que llega este año al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca procedente de la Fundación del Banco de Alimentos de Sevilla. Esta es la primera entrega anual que recibe el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca de la Fundación del Banco de Alimentos de Sevilla gracias al convenio adscrito entre ambos organismos. Aterrizaban esta mañana con mucho agrado por parte de la Delegada de Servicios Sociales Carmen María Molina que destacaba la gran diversidad de alimentos que se encontraban en esta carga de casi 20.000 kilos. Aceite de oliva, leche, tomate, pasta, legumbres, conservas que se distribuirán en los próximos días entre las 842 personas inscritas en este banco de alimentos a través de los servicios sociales. Pero también ha llegado alimentación infantil destinada a una ventena de bebés. Todo ello unido a las compras que realiza el Área Municipal de Servicios Sociales supondrá para Carmen María Molina un gran alivio para muchas familias de los palacios que están pasando por dificultades económicas. Y que desde los servicios sociales nos estamos volcando y prestando todo nuestro apoyo para que estos alimentos perecederos que nosotros le ofrecemos y complementan a los imperecederos que recibimos del Banco de Alimentos y a otros imperecederos que no se reciben desde el banco pero que también se hacen compras desde los servicios sociales para incrementar estos calimenticios que tenemos en esta nave municipal y que junto con los huevos, las patatas, las verduras, legumbres y la carne pues complementan la cesta en este caso que luego repercute en nuestros vecinos y vecinas. A pesar de que desde el pasado mes de octubre no llegaba a servicios sociales ningún cargamento similar, la delegada destacaba que el Ayuntamiento con recursos propios ha ido reponiendo la falta de alimentos que había en el almacén. Desde octubre hasta aquí, desde el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca a pesar de las circunstancias, pues ha hecho un gran esfuerzo por incrementar mes a mes las ayudas que se han estado facilitando y han sido a pulmón con fondos municipales y con las ayudas económicas a familias con las que hemos ido reponiendo la falta de productos que había en la nave y comprándolas nosotros a través de supermercados de pequeños autónomos de la localidad a los que desde el Ayuntamiento tenemos como proveedor. El reparto de estos alimentos se llevará a cabo en base a unos parámetros establecidos por la Fundación del Banco de Alimentos destinando a una serie de productos por persona que el Ayuntamiento incrementará con otro tipo de artículos necesarios para la vida diaria de una familia. Porque aquí vienen artículos de primera necesidad de alimentación pero las familias también necesitan productos de higiene personal, de limpieza del domicilio y otra serie de cosas que no las suministran pero que nosotros los tenemos que tener en cuenta y facilitarlas a estas familias para que no se distingan una de otra por razón de las circunstancias económicas que tengan. Por tanto, satisfacción por parte del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y a buen seguro de las familias que serán beneficiarias de estos 20.000 kilos de alimentos. Esto incrementa el que podamos destinar otras partidas a otras situaciones que tengan las familias de emergencia y alivia así un poco las compras que se hacen de alimentos durante unos meses. Cuando se acaben, seguiremos haciéndolo con fondos exclusivamente municipales como lo hemos ido haciendo durante todos estos meses. Casi un centenar de obras se presentaban este año a la convocatoria del 18º concurso de fotografía sobre agricultura y ganadería Villa de los Palacios convocado por la Delegación Municipal de Agricultura. Pues bien, todas estas obras han sido esta mañana observadas minuciosamente por el jurado encargado de fallar y de decidir quiénes son los ganadores. Aunque todavía no se ha inaugurado oficialmente la exposición, en la Casa de la Cultura ya cuelgan las obras presentadas al 18º concurso de fotografía sobre agricultura y ganadería Villa de los Palacios. Casi un centenar de imágenes fijas que hoy han sido valoradas por los miembros del jurado designado para deliberar sobre ellas y decidir sobre las fotografías ganadoras. De esta manera, en una sala de la propia Casa de la Cultura se han reunido el delegado de Agricultura Jesús Condán, Pedro Bocanegra, técnico de este departamento, además de dos personas pertenecientes a dos asociaciones culturales de la localidad como son Zaracatín y la Peña Cultural y Comercial La Unión El Casino. El jurado ha coincidido hoy que el concurso de fotografía sobre agricultura y ganadería está adquiriendo cada vez más calidad, a pesar del importante número de obras presentadas que alcanza casi el centenar. Hay una serie de aspectos en los que hemos coincidido todos los miembros del jurado y la verdad es que es la gran cantidad de fotografías y sobre todo el nivel de calidad fotográfica que se representa en esta exposición, porque la verdad es que lo pone muy complicado a la hora de deliberar los distintos premios de este concurso. Y aquí en esta labor de jurado que realizamos pues cada año, pues se valora un poco fundamentalmente la temática que esté relacionada con la agricultura y la ganadería, luego también pues las luces, también una cosa a valorar también como las trata el fotógrafo y fundamentalmente que tenga también la foto debe de reunir una espontaneidad y que no esté muy manipulada, porque si está muy manipulada pues ya es una composición ya muy tocada. Lo realmente importante es que la gente es tan participativa y que el número de fotografías es excelente, o sea, porque le por ahí es un gran problema al jurado para tener que elegir cuál es la 1, la 2, la 3, porque son muy buenas. Condán se mostraba muy agradecido por la labor realizada por el jurado, que lo ha tenido bastante complicado para decidir por el alto nivel de las fotografías presentadas, además de dar las gracias a todos los participantes. Y también pues agradecer al centenar de participantes, de fotógrafos locales, pues que han querido participar, para dar redundancia, en este concurso de fotografía. Y bueno, yo desde aquí decirle que el próximo miércoles 22 de julio a las 9 se entregarán los premios de este concurso y además pues se inaugurará esta exposición para que todos los vecinos y vecinas de los palacios puedan pasar por la Casa de la Cultura y ver las maravillosas fotografías que muestran este concurso este año. Los ganadores de esta edición se conocerán en un acto que tendrá lugar el próximo 22 de julio en la Casa de la Cultura a partir de las 9 de la noche y que servirá además para inaugurar la exposición formada por todos los trabajos presentados a concurso. Continuamos con otros temas. Las pistas de atletismo, el campo de fútbol que hay junto a ellas y la zona de agility muestran desde hoy mejor aspecto gracias a las labores de limpieza y adecentamiento llevadas a cabo durante los últimos días a través de la Delegación Municipal de Deportes. Los diferentes clubes deportivos de la localidad ya están preparando la próxima temporada y para ello cuentan con la colaboración y el trabajo de la Delegación de Deportes encargada fundamentalmente de que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones. De esta manera, durante los últimos días, este área del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha estado actuando sobre la pista de atletismo que se encuentra junto al Estadio Municipal Marismas. A través de labores realizadas por operarios municipales se ha llevado a cabo la limpieza y adecentamiento del entorno de estas pistas, además de la zona de saltos y la de agility. Concretamente, en el campo de fútbol de Albero se ha echado hasta 10 camiones de este tipo de arena que se ha extendido, se ha nivelado y ruleado. Se trata de un espacio que utilizan gran parte del año varios clubes de nuestra localidad. Además, todo el entorno de la pista de salto de atletismo se ha limpiado y ha adecentado ya que no se encontraba en las mejores condiciones. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el decreto ley para la rebaja del IRPF y otras medidas de carácter económico, entre las que se encuentra la reducción de la factura de la luz anunciada por el Gobierno Central tras el pasado viernes celebrarse el Consejo de Ministros. Lo que no anunció el Gobierno de la Nación en ese momento fue que la rebaja del 2,2% para los hogares, que se traduce en un ahorro de 1,5 euros en la factura mensual, tiene fecha de caducidad, en concreto espiral próximo 31 de diciembre. Así lo recoge expresamente el texto publicado en el BOE, que precisa que la aplicación de ese descuento debe aplicarse a efectos de facturación en el periodo desde el 1 de agosto de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015. Pero, ¿de dónde viene esa rebaja? La ley del sector eléctrico contempla la posibilidad de incluir un concepto en la retribución de la actividad de producción que se denomina mecanismo de capacidad y que persigue dotar el sistema de generación de margen de cobertura e incentivar la disponibilidad de la potencia que se puede gestionar. Ese mecanismo se refiere a dos tipos de servicios. De un lado, el incentivo a la inversión en la capacidad a largo plazo, que retribuye la inversión en nuevas plantas para asegurar la cobertura de la demanda. Y de otro lado, el servicio de disponibilidad a medio plazo con el fin de garantizar esa cobertura de forma inmediata. Pues bien, el BOE detalla que esos pagos por capacidad fueron revisados en 2010 para adecuarlos a la entrada en vigor de un mecanismo que aplicaba a las plantas de carbón, un sobrecoste para el consumidor que contribuye a su financiación a través de los pagos por capacidad. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2014 finalizó de manera improrrogable ese mecanismo, que es lo que motiva ahora la revisión de los precios en concepto de pagos por capacidad. Por criterios de prudencia y hasta ver el comportamiento real de la demanda, cuya recuperación se viene constatando, hasta el momento se ha mantenido la cantidad que pagan los consumidores por este concepto, existiendo un exceso de recaudación en esta partida para el año 2015. Y ahí donde está la explicación de la rebaja. Un descuento que explica el BOE se hará efectivo solo en los meses que restan de año, agosto-diciembre. Respecto a las novedades sobre el autoconsumo, el texto reza que de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión en autoconsumo. La potencia máxima contratada y la instalada de generación no podrán ser superiores a 10 kilovatios. Nos vamos a ir a publicidad con el anuncio que ha hecho la hermandad de La Borriquita, que está preparando la misa con la que va a celebrar la onomástica de su titular Mariana Nuestra Señora de Los Ángeles. Será el próximo 2 de agosto en su capilla, en la capilla de la almazara que lleva su nombre, a partir de las 7 y media de la tarde. Con este a punto, nos vamos a publicidad. Retomamos la edición informativa. Tras la pausa publicitaria lo hacemos ya con el cuarto torneo convivencia de Petanca, Villa de los Palacios, disfrutado ayer por más de 300 personas en el Parque de Maribáñez y organizado por el Club Petanca Los Palacios. De nuevo, el torneo convivencia de Petanca de los Palacios ha resultado ser todo un éxito de organización y de participación. En cuanto a lo primero, porque el organismo encargado, el Club Petanca Los Palacios, en colaboración con la Delegación de Deportes, pone todo su empeño y su buen hacer en que esta cita deportiva sea cada edición mejor. Y como consecuencia de ello, a este cuarto torneo, Villa de los Palacios llegaban ayer para disfrutar de él alrededor de 350 personas. Un total de 40 equipos pertenecientes a 12 clubes de muy diferentes municipios andaluces se inscribían para participar en esta sana competición, pero junto a ellos han estado presentes en el Parque de Maribáñez, lugar de celebración, más de 200 personas, entre familiares, amigos y compañeros que decidían también disfrutar de las instalaciones que ofrece el Parque de esta pedanía palaciga para vivir un día de ocio y al aire libre. De este modo, el Parque de Maribáñez se convirtió en el espacio ideal en el que se dispusieron muchos campos de juegos, en el que tanto hombres, mujeres, niños y mayores demostraron estar enganchados sanamente a este deporte que propicia la amistad y el disfrute de la naturaleza. Como ha sido habitual en estos años atrás, el delegado municipal de deportes, José Antonio González, no faltó a esta cita y lo hizo acompañado del alcalde pedanio de Maribáñez, Manuel Pérez. Ambos estuvieron también en la entrega de reconocimientos y trofeos. En primer lugar, cada uno de los clubes recibieron una placa recuerdo por su participación en este cuarto torneo Convivencia de Petanca. Así lo hicieron el Club Petanca Pino Montano, Club Petanca Virgen del Mar, Club Petanca Peña Vética Reyes, Club Petanca Los Granados, Club Petanca Los Infantes, Club Petanca Gelbes y el Club Petanca Los Palacios. Posteriormente se entregaron dos trofeos de consolación y tres a los mejores clasificados del torneo. De esta manera, en tercer lugar, en este 2015 quedaba el Club Petanca Los Infantes. En segundo lugar, el Club Petanca Pino Montano. Y en primer lugar, como ganador del cuarto torneo, ha sido el Club Petanca Gelbes, que ha conseguido imponerse en una cita que hasta ahora solo había ganado el Club Petanca Águila. Todos los participantes se fueron a sus respectivos municipios con muy buenas sensaciones del trato y los servicios recibidos en Maribáñez y con la certeza de que el próximo año volverán. Y tras el deporte, la prohibición meteorológica para Mañana Marta es que no nos trae muchas novedades. Mañana martes tendremos otra jornada de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios significativos que en los palacios y Villafranca serán de hasta 18 grados las mínimas y 38 las máximas. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste. Y hasta aquí la información local por hoy. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 9 y media de la noche con más noticias de los palacios y Villafranca. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!